La guitarra me halla un sonido así Seguido por el bajo, desde el parímetro vengo directo aquí Para asegurarme que me llamo que de puta para pintar Manía que de puta para brincar Manía que de puta para gozar Y manía que de puta para gozar Y el fenomenal de patas Y el que con la campaña va a empezar De la cocina del que es el sanatial Y el que me calma el impreso y poco más Y el que estoy con el cual está en Nueva York Y el que me pongo con mi negra y hace mejor No me he dicho así nada que estoy yo En el que es mi marico de madre Que yo quiero que toda la mujer es querida A los que yo siento yo a su querida No me he dicho así nada que estoy yo a su querida A los que yo tengo que toda la mujer es a peca Pero no hay más de valor Y pumba para brincar Porque yo tengo pumba para brincar Yoana tiene pumba para gozar Yoana tiene pumba para bailar Yoana no tiene pumba para bailar Yoana tiene pumba para gozar Y quiere echarle cumbas para bailar Panamá tiene cumbas para bailar Díganme que me guste el sol El amor es el ritmo cuando hay arroz Yo con las amiguitas tengo un color Y que se vende y es lo bueno señor Usted está llorando con el matamá Así que no se quite y eche mal atrás Con las amiguitas te voy a entregar Porque tus amiguitas te van a matizar Y nada con lo mejor que la cuerda Sino que tú no ves que falta Porque tu no te conozco me relaj Quienes policías es un del tiempo ¡Arriba! ¡Quien! ¡Quien! Y los dos negros de la mano no arriesgan Y los dos negros de la mano no arriesgan ¿Qué es lo que nos ha hecho por la risga? ¿Qué es lo que nos ha hecho por la risga? ¿Qué es lo que nos ha hecho por la risa? ¡Suscríbete al canal!